¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más a Crónica Deportiva, el programa de sobremesa de Planetadeporte.es. Hoy es jueves, es jueves 3 de marzo y tenemos un programa como es habitual cargado de información, cargado de deporte, cargado de fútbol, cargado de baloncesto, de ciclismo, de tenis. Hoy tenemos un poquito de todo, como insistimos, ya es habitual. Vamos a arrancar, como siempre, con el análisis de lo que vamos a hablar hoy, de todo aquello que vamos a tocar durante los siguientes 55 minutos en fútbol. Hablaremos, por supuesto, de la jornada de liga, una jornada que de momento, podemos decir, está siendo bastante previsible. Luego lo comentaremos. Hoy le toca el turno al FC Barcelona, no es el único equipo que juega. También el español lo hará contra el Betis y, por supuesto, también el Sporting de Gijón jugará contra el Granada y el Barça contra el Rayo, que no lo he dicho y también es importante. Hablaremos también de los partidos de ayer, de Ángel María Villar como nombre propio, porque, atención, según el diario ASS, quiere ser el próximo presidente de la UEFA y va a intentar conseguirlo. Veremos a ver si puede o qué posibilidades, mejor dicho, tiene. Nos iremos al baloncesto porque hoy tenemos que hablar de Euroliga. Ayer jugó el Real Madrid, lo hizo sin demasiada suerte, perdió contra el CSK y hoy le toca el turno tanto al FC Barcelona como al Unicaja. Comentaremos sus probabilidades de llegar a la siguiente fase y lo importante que son estos encuentros. Además, nos iremos a hablar de Eurocop, por supuesto, porque ayer tuvimos la buena noticia de que el Gran Canaria es equipo de cuartos de final, tal y como preveíamos por otro lado. Y haremos incluso de un nombre propio, Raúl López. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy ha anunciado que se retirará a final de temporada y porque, como todo grande en el mundo, en este caso del baloncesto, merece nuestro pequeño homenaje. En tenis hablaremos con Patricia López, nuestra experta, y en ciclismo tenemos mundiales de pista cubierta. Contaremos con la colaboración de Carlas Farrés. Como siempre, también hoy le dedicaremos un ratito a algo que en este caso no nos gusta y es la violencia en el fútbol. Ayer volvimos a escuchar esas dos palabras juntas y lo hicimos en Grecia. Luego lo comentamos. Ahora sí, empezamos. Esto es Crónica Deportiva. Estás escuchando Planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país. Pues ya estamos aquí, ya estamos de nuevo en Crónica Deportiva, un programa más, un jueves más, analizando toda la actualidad del mundo del deporte. Del mundo del deporte y lo hacemos, como siempre, empezamos con el fútbol y aquello que nos ha dejado este magnífico deporte. Empezamos con la actualidad del fútbol, con el repaso de los partidos que se disputaron ayer. Lo hacemos, como no, con el Real Madrid, que superó al Levante por un gol a tres y sumó tres puntos importantísimos. No para la Liga, ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, sino para su tranquilidad personal, es decir, la tranquilidad del club y para permitir que la semana vaya más o menos bien después de aún la resaca del derbi que aún está en la cabeza de muchos seguidores del Real Madrid. Ayer lo dijimos, el Real Madrid no solo necesitaba ganar, sino que además necesitaba ganar y bien. ¿Lo consiguió? Pues se lo preguntamos a Paul Valladbo, nuestro colaborador. Esto es lo que nos dice. Sí y no. A ver, por la parte de ganar, está claro que Madrid consiguió los tres puntos al final del partido. 1-1-3, incluso el resultado podríamos considerarlo relativamente abultado. Lo que pasa es que, claro, el partido del Real Madrid a nivel de juego es muy, muy pobre. No existieron las buenas sensaciones en ningún momento del partido. De hecho, el Levante empezó muy bien y si no le puso en más problemas aún al Real Madrid fue por la falta de calidad individual de los jugadores. Rubí está haciendo un trabajo excelente. Si al final de temporada, con lo que tiene en la plantilla, consigue salvar la categoría, creo que se demostrará, lo decía ayer por redes sociales, creo que se demostrará que el nivel actual de la Liga PPVA viene más por los entrenadores que no por los jugadores. Pero el Real Madrid, vamos, que en ningún momento James tuvo un partido horrible. Estuvo cero en el campo, ni se entregó. No es ya que tengas un peor o un mejor día, es que simplemente la actitud del jugador no fue la adecuada en ningún momento. Cristiano, más allá del penalti, las pocas que tuvo las falló. Lo mejor del Madrid, sin ninguna duda, fue Lucas Vázquez y Casemiro. Casemiro hizo un muy buen partido. Sin embargo, su inclusión en el centro del campo evitó que el Real Madrid pudiera tener buenas sensaciones, dejar un juego más o menos fluido y constante. En ningún momento se dio así. Muchas pérdidas de balón, muy poca velocidad de bola a la hora de mover de un lado a otro el campo. Creo que Lucas Vázquez, ya digo, fue el que salvó, entre comillas, al Real Madrid. Por eso anda derecha. Fue un infierno para los jugadores del Levante. Y más allá de esto, ya digo, Madrid no estuvo bien en defensa, tampoco en el gol Casemiro. Tampoco sabemos exactamente lo que hace, que se tira al suelo de forma totalmente innecesaria. Bueno, yo creo que el Real Madrid no tuvo un buen partido, ni mucho menos. Si ganó fue por calidad y porque el Levante tiene peores jugadores, por decirlo de alguna manera. Pero, vamos, este no debería ser el Real Madrid que deberíamos ver en los próximos partidos. Ya se han visto muchas quejas de muchos afijanos del Madrid sobre el partido de ayer. Creo que van en la dirección correcta. El Real Madrid de ayer jugó para ganar, pero ya está. No para hacer otra cosa, ni para intentar jugar algo, ni nada. Y las sensaciones, pues bueno, un partido así contra un equipo de mayor categoría, está claro que el Real Madrid lo pierde. Pues ya lo habéis escuchado, esas son las palabras de Paul, un Paul que es crítico con la actuación del Real Madrid de ayer. Una actuación que acabó, insistimos, con victoria del conjunto blanco por un gol a tres. Pero, aún así, las sensaciones, con ese signo que nos comentaba Paul, pues no acabaron de ser las más adecuadas. Seguimos en este caso con protagonistas, hablando de este partido. Nos vamos ahora a las palabras, a las declaraciones de Zinedine Zidane. Esto es lo que dijo después del partido. Siempre es lo que queremos, ¿sabes? No porque son jugadores de la cantera. Yo creo que siempre lo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo al máximo en el campo cuando estamos ahí. Y yo creo que no solo los canteranos, yo creo que siempre hacemos, queremos de todas formas hacer el máximo. Luego las cosas no te salen bien a veces. Entonces, el inicio del partido ha sido complicado también, ¿sabes? Hemos tenido un poco de dificultad y luego poco a poco entramos en el partido e hicimos todos un buen partido. Pues esa es la valoración de Zidane respecto al tema de la cantera. Ayer jugaron canteranos, ayer fue el momento de hacer rotaciones también, como es absolutamente lógico. Más aún cuando Zidane tiene que hacer rotaciones de forma obligada porque tiene a muchos jugadores lesionados. Y además son jugadores de primer nivel dentro de la plantilla, ¿no? Realmente son jugadores importantes como lo son Benzema, como lo son Bell, como Modric, Marcelo, etc. Entre tocados y lesionados no gana para disgustos. Y además Sergio Ramos que no podía jugar por sanción, etc. Es decir, que todo era la verdad bastante complicado. Bueno, pues ayer aún así consiguieron la victoria con no demasiado brillo, pero aún así insistimos, tres puntos que son importantes. Y también tuvieron una buena noticia. Esto sí lo podemos decir y es el regreso de un jugador. Y teniendo en cuenta lo caras que van las lesiones y cómo tiene lugar un poquito la temporada del Real Madrid, que un jugador vuelva es noticia y muy positiva. Así que vamos ahora con la valoración pospartido. De hecho, es la entrevista de Pepe después del partido para la televisión. Le escuchamos. No, bien. El esfuerzo que nosotros hemos hecho, ¿no? Deja de saltar porque el equipo ha trabajado mucho. Desde nuestro portero hasta Borja, ¿no? Yo creo que hemos dado la cara, hemos trabajado mucho. Es eso que la afición pide, el trabajo. Y es eso que nosotros hemos hecho. Bueno, si nosotros también valorar, por ejemplo, de Luca, ¿no? El trabajo que ha hecho en toda la primera parte, la segunda también, atacando y defendiendo. Casemiro, que hacía bastante tiempo que no venía jugando. Es normal. Son situaciones que pasan porque la presión que teníamos, la entrega que hemos tenido hoy en el partido, hace con que nosotros sentimos, ¿no? Y más aquellos que no jugan. No, no, estoy recuperado. Bueno, la verdad que me lesioné hace muchísimo tiempo y venía jugando con molestia. Y el míster decidió que parara para me recuperar porque necesitaba para el final de la temporada. Y bueno, yo creo que estoy recuperado. Y lo que quiero más es ayudar a mi equipo que echaba de menos ya. Bueno, pues buenas noticias de Pepe, que ya está recuperado, que ya puede ayudar a los suyos y eso al fin y al cabo es lo más importante. Esperemos que poco a poco el Real Madrid vaya recuperando a todos sus jugadores, los importantes y los no importantes. Pero en definitiva que tenga la plantilla al completo es lo que todos queremos para todos los equipos. Esto que quede, por supuesto, claro. Bueno, pues este fue el partido contra el Real Madrid. Antes de seguir, dejadme comentar que tenemos un oyente que es Eduardo Sánchez, Edu de Pucela, que nos dice, Alejandra, vamos con otro gran programa de Crónica Deportiva, con muchas ganas de que empiece el campeonato de motociclismo. Saludos, saludos de vuelta, Edo. Y comentar que sí, además recordad que aquí en Crónica Deportiva le damos cancha al motociclismo, le damos cancha al motor. Lo hacemos el lunes, el miércoles y el viernes. Esos son los días que aquí en Crónica Deportiva vais a encontrar un espacio, ya sea de la mano de Alex Sardá o de Elizabeth Alonso, nuestros dos especialistas en la materia, en el motor, para hablar precisamente de este gran deporte, de estos grandes deportes, como son la Fórmula 1, las motos, MotoGP, Moto2, Moto3, etcétera, toda la información que queráis. Y como bien dice, queda poquito ya, creo, si no me equivoco, es el 20 de marzo cuando arranca. Ya estamos entre test y pruebas varias que nos van ya a empezar a dar pistas sobre lo que vamos a ver en los próximos meses. Venga, nosotros seguimos. En el resto de partidos, el Celta de Vigo empató ante el Villarreal sin goles, en el encuentro seguramente más atractivo de la jornada. Era un partido entre dos equipos que se encuentran en la parte alta de la clasificación. El Athletic Club, por su parte, le endosó cuatro goles al Deportivo, 4 a 1 fue el resultado final. El Málaga cayó en casa ante el Valencia por un gol a dos y el Sevilla se hizo con la victoria ante el Eibar por un gol a cero. Enseguida repasaremos un poquito cómo se encuentra esa clasificación en estos momentos, pero antes hablar de los partidos que se juegan hoy, porque hoy se acaba la jornada 27 de la Liga BBVA y lo hace con tres encuentros más. Lo repasamos y empezamos por el Granada, un Granada que se mide al Sporting de Gijón a partir de las 8 de la noche. Y comentar que es un duelo crucial, absolutamente crucial para ambos de entrada, porque el Granada suma 23 puntitos y es décimo noveno. Pero es que, por su parte, el Sporting de Gijón cuenta con 24 puntos, es decir, uno solo más que el Granada y está ahora mismo solo a una posición, es decir, solo una posición por encima de la tabla. Décimo octavo, ambos están ahí, ahí, en esos puestos peligrosos de descenso y naturalmente los dos quieren salir y quieren aumentar con lo que se trata de un rival absolutamente directo, tanto uno como el otro, que vale oro la victoria, vale oro este tipo de victorias y además, obviamente, hace que a su vez sea un rival que debería ser, no asequible, no digo asequible, pero sí, desde luego, digamos un rival de su liga, ¿no? Lo que significa más que nunca que tanto Sporting como Granada van a intentar sumar esos tres puntos vitales para ellos. Veremos a ver qué es lo que sucede. Comentar también que el Español se enfrentará al Betis en el otro duelo vital para los dos. Aquí estamos viviendo muchos partidos vitales, tanto para un equipo como para el otro. Vemos muchos encuentros entre equipos que son rivales directos y comentar, en este caso, que el Betis es décimo tercero en la clasificación con 28 puntos y el Español ocupa la posición número 14 con exactamente los mismos puntos. 28, 28. Galca también ha hablado de este encuentro, vamos a escucharle porque, sobre todo, estamos todos pendientes de la evolución de esos ocho jugadores que tenían gastroenteritis. Pues bien, Galca habla de ellos así, o lo hizo ayer en la previa del encuentro. Buenos días. No, han mejorado mucho, la verdad, pero creo que hay que ver mañana cómo están, como supongo que estarán con más fuerza, porque sí que hay algunos de ellos que están más afectados. Pues ahora comentará qué equipos, qué jugadores, perdón, son. Los que están más afectados, don Hernán, Marco y Burge. Buenos días. Tengo dos preguntas. Pues ahí lo tenemos, esas eran las declaraciones de Galca, unas declaraciones en las que hacía referencia a los jugadores tocados de su plantilla. Ya lo sabéis, a principios de semana supimos que el Español tenía a varios jugadores tocados por gastroenteritis, concretamente siete de la plantilla del primer equipo, lo cual hizo saltar las alarmas, porque el Español tenía un partido vital este jueves contra el Betis, un rival directo, como antes comentábamos. Y claro, que siete jugadores de tu plantilla, de un Español que ya de por sí no está pasando por su mejor momento, pese a este repunte, esta mejora de la dinámica de las últimas semanas, pues no es el mejor escenario que te puedes encontrar para afrontar un partido tan importante. Bueno, pues por esa razón, precisamente, hemos ido siguiendo la evolución de estos jugadores. Primero eran siete, luego fueron ocho. Y ahora, la última, última información que tenemos esta mañana es que estos ocho jugadores están recuperados, están bien, van a jugar todos ellos, o al menos van a estar disponibles para su técnico. Y a partir de ahí veremos, ¿no? Obviamente, siempre pueden estar, pues a nivel físico, un poquito más cansados, ¿no? Que, por supuesto, arrastres algún tipo de secuelas de, en este caso, la gastroenteritis que acabas de pasar, porque sabemos que puede afectar bastante, ¿no?, al cuerpo. Pero, bueno, lo importante es que van a estar y que, más o menos, Galka va a poder contar con todos ellos. Y relativamente bien, de hecho, mejor de lo que en un principio se esperaba, que es que realmente pudiese afectar más esta gastroenteritis, que se podía incluso ir extendiendo a más jugadores, ¿no? Y encima, jugadores que la pillaran después con el agravante que tiene, que, entonces, los síntomas los coges también después y los primeros días son los peores, con lo que te podías encontrar con una plantilla en cuadro para el conjunto de Galka. Bueno, esto no es así y eso es bueno. Comentar que nos queda, por supuesto, un partido destacado por repasar. Es el último partido de todos ya, el que va a cerrar la jornada 27 de la Liga BBVA. Y lo que hacemos también, estoy refiriendo, por supuesto, al FC Barcelona Rayo Vallecano. De hecho, lo digo al revés, es Rayo Vallecano FC Barcelona. Se juega en Vallecas. Y lo que vamos a hacer aquí también, en este partido, es escuchar la valoración de Paul, la voz de Paul. ¿Qué es lo que opina sobre la previa de este partido? Rayo-Barça. Partidazo, el que viviremos seguramente hoy en Vallecas. No hay partido que enfrente a Barça y a Rayo Vallecano que no acabe con goles y, además, con un buen sabor de boca. El estilo de juego del Rayo propicia las idas y venidas en el partido todo el rato. Muchas ocasiones de goles, unos contra unos constantes, mucha batalla de intentar frenar contragolpes. Vamos, va a ser un partido que se lo lleve quien se lo lleve. Va a ser muy bonito si el Barça consigue igualar en intensidad al Rayo Vallecano. En principio tiene un 90% del partido ganado. A partir de aquí ya la calidad de los jugadores marcará lo que vienen siendo los goles. El Rayo tiene bajas, tiene bajada de Miku, tiene la duda de Josabet. El Barça, sin embargo, viene con prácticamente toda la plantilla. Luis Enrique va a tener toda libertad para elegir el once. Y, por lo tanto, yo creo que vamos a ver un once parecido al de Gala, si no que el de Gala. Daniel Alves no estaba, por lo tanto, veremos a Lesbila en banda derecha. Pero ya digo que creo que el partido va a ser muy bonito. Ayer lo decía Luis Enrique, decía que Paco Gémez era un entrenador que le encantaba. Que su vocación ofensiva hacía que fuera un rival muy peligroso. Que intentaba jugar de tú a tú. Dijo también que no le importaba perder la posesión en este partido. Que la posesión es un medio para conseguir un fin. Pero que en este partido, en concreto, no era así. Que lo que le interesaba era ganar el partido. Y como se van a dar muchas acciones de batalla en el centro del campo, de físico, de lucha, de uno contra uno. Pues Luis Enrique dijo que no le importaría para nada perder la posesión siempre y cuando se gane el partido. Ya digo, creo que el Rayo va a intentar ir con todo. Vimos ayer un entrenamiento un tanto peculiar del Rayo, entrenando con balones que no eran de fútbol, con balones de rugby, con balones que votaban más de lo normal. Para intentar conseguir el máximo control del balón. Y en el caso del Barça, pues bueno, que en principio debería conseguir la victoria y si la consigue mantiene ventaja sobre el Atlético de Madrid. Y Real Madrid además aumenta el número de partidos invictos, que se le varía a 35 y conseguiría el récord absoluto. El Barça tiene una relativa presión, podemos decirlo así, porque en el momento en el que lo peor que te puede pasar es que acabes a 5 puntos, que no está mal como colchón, como distancia de tu perseguidor, no puedes decir que realmente haya la presión de que si pierdes este partido la liga se pone en manos del Atlético. Esto no es así, pero sí que es cierto, obviamente, que no es lo mismo estar a 8 del segundo y a 12 del tercero, que estar, por ejemplo, a 10 y a 7, o directamente a 9 y a 5 del Atlético de Madrid. Así que habría que ver qué es lo que pasaría, pero en todo caso el Barça tiene la tranquilidad que da el hecho de haber hecho los deberes, de venir con la lección aprendida, podemos decirlo así. Además, el Barça sabe perfectamente a lo que se enfrenta, sabe cómo juega el equipo de Paco Gémez, que es un equipo que no va a ofrecer, ya lo ha dicho Paul, pero es verdad, no va a ofrecer una versión de un equipo encerrado atrás, de un equipo que vaya a cambiar su estilo de juego porque viene el Barça. No, Paco Gémez, ya sabemos que es en este sentido, tiene una manera de pensar muy valiente, muy de apostar por un juego muy bonito, de ir al ataque también, por supuesto, de intentar plantar cara al rival y de que con sus armas intentar, por supuesto, poner en problemas al Barça y lo ha conseguido en muchas ocasiones, así como también en muchas otras se ha llevado unas buenas tundas, unas buenas goleadas, pero es lo que tiene estas apuestas arriesgadas, que a veces te salen bien, a veces te salen mal, pero teniendo en cuenta que el Rayo Vallecano tiene aquí más bien poquito que perder, porque todo el mundo da por súper favorito al Barça y muchísimo que ganar, porque todo lo que no sea una victoria clara del Rayo es destacado o es sorpresa, pues en ese caso, oye, adelante con las apuestas arriesgadas y adelante con lo que decida Paco Gémez, que seguro nos hace disfrutar en este partido, como también el Barça y Luis Enrique. Del encuentro, simplemente repasar este asunto, el Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona y también, por supuesto, irnos a las declaraciones, en este caso, del técnico del Fútbol Club Barcelona. Este es el resumen de la rueda de prensa previa de Luis Enrique. No, no me fiaría en absoluto de un partido contra el Rayo, da igual donde sea, si en casa, si fuera, por la identidad del equipo, por lo que le transmite Paco y porque va a ser un partido, ya lo saben los jugadores, porque ya nos hemos enfrentado muchas veces, complicado, no va a haber un balón fácil, no va a haber una disputa o una acción del juego en el que no haya una disputa. Son siempre partidos complicados, partidos abiertos en los que hay bastantes ocasiones de gol para los dos equipos y partidos incómodos. Yo siempre lo defino contra este perfil de equipos como un partido siempre incómodo, independientemente del resultado que sea. El Atlético de Madrid no falla, sigue además, yo creo, incrementando su línea de fútbol, mejorando y hay liga, pero no hemos dicho lo contrario en ningún momento nosotros, con lo cual no nos sorprende para nada y hasta el final quedan muchos puntos todavía en juego. Pues no, preocupaciones la verdad no tengo, más allá de las que me plantea cada partido, cada dos, tres días, el hecho de ayudar a mis jugadores y al equipo a preparar ese partido de la mejor manera. Cómo podemos gestionar el ataque, cómo podemos gestionar la defensa, cómo podemos hacerle daño al rival, cómo que no nos lo hagan. El resto se comportan de maravilla, son un grupo único y diferente, en eso no hace falta que lo diga yo, es algo evidente y el día a día es muy fácil, la convivencia es perfecta y lo único que hacemos es seguir disfrutando de una profesión tan maravillosa como es el fútbol. Siempre se puede aprender de cualquier equipo. A mí lo que me gusta del rayo de Paco Gémez desde que él es entrenador es el amor que tiene al ataque y a complicarle la vida al rival lo más lejos posible de su portería. Es una filosofía que comparto, que me gusta mucho. Lo de Paco Gémez tiene mucho mérito, me encanta. Con un equipo como el rayo, ya todos relacionamos el rayo con un equipo complicado, difícil y es digno de elogio porque lo ha conseguido él con su mentalidad y luego evidentemente con los jugadores ha conseguido convencerlos. Bueno, pues el juego de posesión es clave en la idea y en la mentiridad que tenemos nosotros como modelo de juego y como club. Eso no significa que cuando juguemos contra el rayo, que es un equipo que va a jugar uno contra uno en todo el campo, en el que no te va a dejar un solo momento de tranquilidad, la posesión pasa a ser un factor secundario y lo prioritario es ganar el partido y generar muchas más ocasiones de gol. Me preocupa cero perder la posesión contra el rayo de Cano, me preocuparía perder la posesión cada día contra los diferentes rivales. Bueno, el desgaste normal y habitual, parecido al de la temporada pasada, con ganas de que lleguen ya los partidos claves, los partidos que nos den la posibilidad de conquistar títulos y esperando a esos momentos que son los mejores. Pues ya lo habéis escuchado, este era Luis Enrique hablando del partido, hablando de Paco Gémez echándole flores a su rival, a su técnico rival y es que efectivamente creo que tiene mucho mérito lo que ha conseguido y es, ostras, visitar al rayo siendo un equipo que no está precisamente en un momento fantástico, siendo un equipo muy modesto en la liga de BVA, bueno, pues en vez de decir, ah, qué bien, es el equipo contra el que te puedes lucir, es el equipo asequible, lo has convertido en visita complicada, visita siempre un poco molesta, con lo cual eso es algo positivo sin duda, hice mucho en este caso del rival. Veremos a ver qué es lo que sucede en este partido, repasando la clasificación muy rápidamente, mañana ya viernes, entre jornada 27 y jornada 28 haremos el repaso definitivo, pero ahora mismo con un partido por disputar aún en el caso de algunos equipos, en el caso de seis equipos, el Barça es líder, solo cinco puntitos por encima del Atlético de Madrid, que tiene 61, ahora ya sí el conjunto colchonero sí ha jugado ese partido, el Real Madrid también y tiene 57 puntos, el Villarreal que empató ayer también tiene 53, es cuarto, aún pues con una distancia notable del Real Madrid, que es ahora el equipo que quiere por supuesto superar, el Sevilla es quinto con 44 puntos, también ha jugado su partido, Celta es sexto, cerraría los puestos de Champions con 42 y tiene que tener cuidado con el Atleti Club, que es séptimo con 41 puntitos. Por la parte baja encontramos al Levante con 20 puntos, que perdió ayer contra el Real Madrid, el Granada que juega hoy, es décimo, noveno, lo hemos dicho con 28, con 23 puntos y el Sporting, que justamente es su rival, el rival del Granada tiene 24 y es, ocupa la decimoctava posición, así que ahí tenemos esa clasificación en cuanto a los puestos de arriba y los puestos de abajo. Nos vamos con el último nombre propio que queremos comentar aquí en el apartado de fútbol de Crónica Deportiva y es Ángel María Villar. ¿Por qué lo comentamos? ¿Por qué lo destacamos? Pues bien, porque según el diario ASS, el presidente, el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quiere convertirse en el nuevo presidente de la UEFA. Para que la gente tenga más detalles sobre esta información que aporta, insisto, el diario ASS y que nosotros aquí la destacamos, es que todos recordaréis seguro que Platini ahora mismo está suspendido por parte de la FIFA. Platini, que es el presidente de la UEFA, está sancionado, mejor dicho, por parte de la UEFA y él lo que hizo fue en ese momento presentar un recurso al TAT diciendo que era una sanción vergonzosa y que no tenía ningún tipo de base. Entonces, bueno, el TAT está pendiente de básicamente o bien ratificar o bien decir lo contrario a la sanción de la FIFA. Si se ratifica, obviamente, ahí vamos a ver movimiento, entiendo yo, en la UEFA, sino pues tal vez no tardamos un poquito más en verlo. No nos olvidemos, por otro lado, que Michel Platini quería optar a ser candidato a la presidencia de la FIFA, era aún además uno de los candidatos más destacados para convertirse en el sucesor de Joseph Blatter, pero tuvo que dejar al lado esa candidatura, tuvo que dejar al lado, digamos, la única oportunidad, yo creo, en los últimos 20 años, real, oportunidad real de lograr ser presidente de la FIFA por este asunto que saltó y es el escándalo de corrupción que acabó salpicando también a Michel Platini, de momento, con esa sanción de la FIFA, que luego tenemos que ver hasta qué punto, ¿no?, pues, se acaba o no se acaba confirmando. Pero en todo caso, ya con la presidencia de la FIFA, con nombre propio, que es Gianni Infantino, ya sabemos que es el nuevo presidente de la FIFA, se escogió el viernes en Zúrich, con esto ya sabido, bueno, pues ahora, obviamente, todas las miradas se enfocan a la UEFA, que ahora mismo cuenta también con una presidencia medio vacía, con un trono medio vacío, porque Platini está, pero no está, y desde luego, si se confirma, si se ratifica la sanción de la FIFA por parte del Tribunal del Arbitraje del Deporte, en ese caso, lo que vamos a tener seguro es unas elecciones y un nuevo presidente, ¿no?, una nueva, básicamente, unas nuevas elecciones para ver quién es el presidente de la UEFA. En ese caso, pues, al parecer, Villar está interesado en hacerse con ese puesto, lo que implicaría, por supuesto, dejar el cargo de presidente de la Federación de Fútbol, y por otro lado, también hay que destacar que es que Villar también está un poquito en una situación delicada, y el motivo es que también está esperando la resolución del TAT. Hay que recordar que el TAT, al parecer, quería inhabilitar al presidente de la Federación Española, a Villar, pero aún no lo ha hecho, y van pasando las semanas, y de momento esa inhabilitación está en el aire, pero desde luego, no se ha hecho efectiva, ni mucho menos, y estamos todos pendientes de ver si se hace o no se hace efectiva, y de ver qué pasa. Obviamente, si Villar queda inhabilitado en la Federación Española, entonces se le volverá muy en contra también el tema de la presidencia de la UEFA, pero bueno, al parecer también cuenta con el apoyo de Jan Infantino, que es un apoyo muy destacado, porque es el exsecretario general de la UEFA, y además el actual presidente de la FIFA, ¿no?, se dice pronto. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, y como siempre, lo comentaremos aquí en planetadeporte.es. Ahora, si nosotros dejamos el fútbol, nos vamos a hablar de baloncesto. Planetadeporte.es. Una pausa y volvemos enseguida. Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las tres O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales. Propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto con mejor producto nacional, con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las tres O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Tiempo de baloncesto en Clónica Deportiva. Pues ya lo habéis escuchado. Tiempo de baloncesto en Clónica Deportiva. Tiempo de hablar de Euroliga. Vamos con el baloncesto. Vamos, además, con el Real Madrid, porque ayer perdió contra el CSK de Moscú. Perdió en casa. Eso, por supuesto, es destacado. Perder en casa en el top 16, tal y como están las cosas, se puede pagar y muy caro, pero también es cierto que perder contra el CSK es uno de esos partidos que un poquito, cuando haces la planificación de victorias derrotas al principio de una fase, pues ya lo puedes prever, ¿no? Porque sabemos que es un rival complicado, ¿no? Lo siguiente. Así que vamos a ello. El Real Madrid perdió y ahora se ha complicado un poquito su paso por el top 16 o su clasificación para cuartos. Enseguida analizamos hasta qué punto, ¿no? Se ha complicado o hasta qué punto aún puede, por supuesto, pasar, que es así, ¿eh? Es así. Pero ahora comentaremos cuál es la situación del Real Madrid. Antes vamos a analizar este partido un poquito más. El Madrid perdió por 87 a 96 en el Palacio de los Deportes. Perdió en casa por nueve puntos de diferencia y bien es cierto que durante muchos durante muchos momentos del partido la cosa fue muy igualada, ¿no? A veces parecía que tomaba ventaja el CSK, pero el Real Madrid siempre lograba estar ahí. Lo cierto es que el último cuarto fue bastante contundente a favor del CSK. Anotaron 32 puntos, los rusos 32. Y claro, por mucho que el Madrid me tira 25, que no está nada mal, encajar 32 puntos, bueno, pues es algo que por lo general suele acabar con derrota. El Madrid encajó 96 en total, que son, como decíamos, muchos puntos. Y además es que para aquellos que vieron el último cuarto vimos cómo realmente el Madrid se sentía impotente ante un equipo que les estaba cosiendo especialmente a triples, ¿eh? De la mano de varios jugadores destacados, pero es que les salía todo en este sentido. Que si Corey Higgins, que si Teodosic... Hubieron varios jugadores que el propio De Coló, que no estaba haciendo un buen partido a nivel de anotación, se reencontró también en ese último cuarto. En definitiva, cualquier intento de acercarse por parte del Real Madrid era automáticamente enfriado por un triple y desde cualquier posición del CSK, que en este sentido, pues ofreció mucha solidez también aquí en este aspecto. Comentar del partido, nombres propios del Real Madrid. El mejor valorado del conjunto blanco fue, una vez más, Gustavo Ayón. Atención, 20 puntos, 12 rebotes, 12 rebotes, 5 faltas provocadas y un 29 de valoración. Hablamos de un jugador que es absolutamente vital, la referencia interior del Real Madrid. Seguimos con jugadores destacados, nos vamos del interior de la pintura, nos vamos con Felipe Reyes, 13 puntitos, también 8 rebotes y un 18 de valoración. Comentar también que Sergio Rodríguez, un jugador destacado y también Sergio Yui, tenemos, pues, tuvo ayer, perdón, buenos números. Por cierto, que Rudy, que ayer estaba, como no en el partido, como ha estado en todos los que se han disputado en casa, no está aún disponible, pero lo estará prontito. Está ya en la recta, final, final, final de su recuperación. Veremos a ver, por supuesto, cuando vuelva, pues, lo que le cuesta coger el ritmo, porque ha estado varios meses parado por esa lesión, esa operación por la que tuvo que pasar en la espalda para acabar definitivamente con las molestias. Y comentar que, 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 bueno, que estará pronto y que esa es sin duda la mejor noticia para el Real Madrid. Le ha echado mucho en falta a Rudy y lo decimos siempre, ¿eh? A nivel ofensivo, pues claro, por lo que aporta a nivel ofensivo, pero también por lo que aporta a nivel defensivo, por cómo lee también en las defensas y lo mucho que aporta en este sentido un Real Madrid que ha tenido muchísimos problemas a nivel defensivo. Del CSKA, vámonos con los nombres propios de uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor. Víctor Criapa fue el más valorado, con nueve puntitos, con cinco asistencias y rebotes, partido muy completo, diecinueve de valoración, seguido de Nando de Coló, que curiosamente, curiosamente digo, porque insisto, a nivel de anotación le costó mucho entrar en el juego, acabó con doce puntos, miraros o fijaros en las estadísticas, los porcentajes de acierto. Uno de seis en tiros de dos, dos de cinco en tiros de tres. Esto no es nada habitual en de Coló, el mejor jugador, el jugador mejor valorado, perdón, de la de la Euroliga ahora mismo y aún así acabó con un diecisiete de valoración, ocho asistencias y seis rebotes. Milo Osteodosic también destacó con quince puntitos, también le costó un poquito entrar en dinámica de juego a nivel ofensivo, en otro sentido no, pero a nivel ofensivo también, acabó con uno de seis, también es un porcentaje muy bajo para él en tiros de dos, eso sí, no falló desde la línea de tres, tres de tres, cinco asistencias y un dieciséis de valoración y por ahí destacar también a Kyle Hines, ya sabemos lo mucho que aporta dentro de la pintura, intimidando, defendiendo, también ayer anotando, creo que fue uno de sus mejores partidos a nivel ofensivo, acabó con dieciséis puntos, siete de nueve en tiros de dos, francamente bien, y con cuatro rebotes y un dieciocho de valoración, y lo dicho de Kurbanov, también destacado, Higgins, en definitiva, muy repartido el protagonismo de un CSK que se mostró ayer una vez más, candidato absolutamente a todo, muy sólido, con ganas de, pues, quitarse la espinita clavada por haber perdido en casa el fin de semana en la liga regular durante su partido contra el Lokomotiv, Kuban, contra el Lokomotiv, así que, bueno, el Real Madrid tuvo que pagar los platos rotos, lo podemos decir así. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? El Real Madrid ha vuelto a perder un partido en casa, cierto es que es contra el CSK, pero también es cierto que durante la primera vuelta perdió partidos que seguramente no debería haber perdido y eso podría pasarle factura. Pues, venga, vamos a repasar los partidos que tiene el Real Madrid por delante para ver un poquito cuál es su situación y que lo podamos así valorar todos. El Real Madrid en este top 16 ahora mismo tiene cinco victorias, cuatro derrotas. Mismo balance, obviamente, bueno, con una derrota más que hace unos días, que ayer. Vamos con los partidos que le quedan. Al Madrid le queda primero, de hecho, comentar que de los un, dos, tres, cuatro, cinco partidos que debe afrontar el Madrid son, atención, cuatro fuera de casa, uno en casa. Ya lo sabíamos que el Madrid tenía un calendario final muy duro. De esos cuatro partidos fuera de casa son, en primer lugar, visitar la pista del Salguiris, que no debería suponer un problema para el Real Madrid. En segundo lugar, visitar la pista del Barça, señalado en rojo, porque nos podemos encontrar dos equipos igualados y que, pues, este partido se convierta en absolutamente clave. Así que, ese señalado tiene que ganar el Madrid en el Palau. En segundo lugar, visitar la pista del Olimpiakos, marcado en rojo otra vez, porque el Madrid ganando se pondría muy a favor la clasificación, pero se encontrará a un Olimpiakos que ha empezado fatal el top 16 o que está teniendo un top 16 de no muy buenos resultados y que solo le vale ganar en casa. Si pierde en casa el Olimpiakos, automáticamente casi se despide de los cuartos de final. Así que, va a ser un rival muy duro. Luego, visitar la pista del Baskonia, que habrá que ver en qué punto se encuentra el Baskonia, pero también puede tener muchísimo juego el conjunto de Perasovic, que ya fue capaz de ganar al Madrid el Palacio de los Deportes y que, sin duda, irá a hacer daño. Ya acabamos con el Kimki. Último partido, 8 de abril, que según cómo, si el Kimki ha logrado mantener, digamos, la... mantener un poquito, pues, el nivel que está demostrando, ahora realmente está en un momento clave de este top 16. Si gana hoy al Barça, digamos que sigue la lucha. Si no gana, da un pasito atrás importante. Si siguiera la lucha en ese último partido, también es un encuentro clave y un partido complicadísimo para un Madrid que ya sabe lo que es perder contra el Kimki. De hecho, en la fase de grupos perdió tanto en la ida como en la vuelta, en el Palacio y luego fuera. Así que es verdad que luego, pues, compensó con la victoria contra el Kimki de la primera vuelta. Pero bueno, ahí queda. Un top 16 complicadísimo, muy, muy emocionante el que estamos viviendo en esta Euroliga, esta temporada. Seguimos, seguimos. Dejamos ahora sí el partido contra el Real Madrid y nos vamos ahora a los dos partidos que se tienen que disputar esta noche. Por un lado, Fútbol Club Barcelona, es decir, por un lado Fútbol Club Barcelona, Kimki, Kimki, Fútbol Club Barcelona. Y por otro lado, el partido del Unicaja contra el Panatina y Costos. Equipos ACB que juegan hoy partidos claves en Euroliga. Empezamos por el primero, es el Kimki Barça. Se juega a las seis de la tarde, así que que nadie se despiste mucho. Seis de la tarde arranca y es un partido vital, pero vital para los de Xavi y Pascual. Lo primero que vamos a hacer es escuchar precisamente las declaraciones del técnico del Fútbol Club Barcelona, de Xavi y Pascual, que antes de coger el avión rumbo a Rusia, es decir, ayer, pues a primera hora de la mañana, además, atendió a los medios de comunicación. Estamos intentando recuperar esas declaraciones. Comentar, eso sí, que es un partido absolutamente clave para los intereses del conjunto catalán y que parece un poquito como que después de las victorias que ha cosechado el Barça y que la sensación, después sobre todo de esa victoria contundente contra el Olympiacos, pues son sensaciones positivas, que así es, pero cuidado porque el Barça aún está en absoluto peligro máximo y tiene que ganar sí o sí no le vale otra cosa. Escuchamos ahora sí a Xavi y Pascual. Bueno, l'equip respira bé, treballa bé, ahora preparan aquest nou partit a la pista de Quinqu i un otro partit important, un otro partit amb la perspectiva de final, no? Com tots els partits d'aquest 11-16 i respirant això, respirant dia important fora de casa, un rival que aquí vam guanyar bé, però que sabem de la seva dificultat, que és molt alta. Sempre s'obre una nova oportunitat i aquest partit ho és, és un nou moment, és una nova oportunitat, és un nou repte i és un partit importantíssim. De treure una victòria crec que sortiríem molt reforçats en la lluita per clasificació. Aunque es un partido donde vamos a necesitar atacar muy bien, porque ellos tienen mucha calidad y aunque defiendes bien tienen facilidad para encontrar puntos. Con lo cual es un partido que hay que ganarlo haciendo una buena defensa, pero sobre todo hay que ganarlo atacando bien. Sí, en general están jugando, están jugando força bé, en el caso especialment, con mucha notación, con los pequeños que tienen mucho desequilibrio. Pues esas son un poquito las claves que comentaba Xavi Pasqual en la previa de este encuentro, un partido, insistimos, muy destacado. ¿Por qué decimos qué es destacado? Enseguida nos iremos a analizar un poquito más pues cómo es este Kimqui, cuáles son los 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 peligros, los jugadores más destacados, etcétera. Pero antes, vámonos a repasar precisamente el calendario del FC Barcelona, porque merece la pena, merece la pena teniendo en cuenta tal y como como está este top 16 tan sumamente apretado, no con este grupo F tan complicado. Pues bien, ahora mismo el FC Barcelona tiene, aparte de este encuentro, cinco partidos más por delante, de los cuales uno, dos, tres, es decir, tres son en casa y tres son en fuera de casa contando, es decir, contando el partido de hoy, serían de los seis que le quedan contando el de hoy, tres y tres repartidos. Los de casa, atención, porque el Barça lo que tiene que hacer es lo siguiente, para clasificarse, ganar los tres partidos que tiene en casa y uno fuera. Y dices, ah bueno, pues no está tan mal, es decir, los partidos en casa los ganas y luego el, el, pues consigues ganar, por ejemplo, la pista del Zalgiris, que es relativamente asequible, aunque siempre se le complica un poco al Barça, pero bueno, es asequible. En, por ejemplo, la pista del, del Basconia, ya lo vemos más difícil, ¿no? Pero bueno, en definitiva, tiene que ganar un partido hoy mismo contra el Kim Ki, pero cuidado con lo siguiente, es decir, los partidos en casa son contra CSK y contra Real Madrid y perfectamente no sería nada descabellado pensar en que alguno de los dos se puede escapar. Luego también comentar que visita el, que viene el Brose Basket, que en principio no debería ser un rival demasiado peligroso, además cuando ya a estas alturas, que es el penúltimo partido, podríamos decir que seguramente está ya fuera de la lucha por los cuartos de final, pues al top 16 también positivo que ha hecho los primeros encuentros sobre todo. Y comentar también que luego también tienes que visitar al Basconia, ¿no? Es decir, viene, viene un calendario para el, para el Barça que pese a que creo que es un punto más favorable al del Real Madrid, que tiene esos cuatro partidos fuera de casa, visitas muy complicadas, pese a eso no deja de ser un calendario también bastante complicado, ¿eh? En el que las victorias en casa, los partidos en casa no se pueden considerar precisamente como asequibles porque son muy complicados. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Del Kimke, comentar nombres propios, tiene una serie de jugadores muy destacados. Vamos a ir con la estadística en Manon, que por encima de todo hay que hablar de un hombre que es Shved, ¿por qué? Porque es el jugador mejor pagado de Europa ahora mismo, ¿eh? Cobra una barbaridad. Un Kimke, que ya hemos comentado en varias ocasiones, es un equipo que no es, no se ha creado de la noche al día, no se ha creado a golpe de talonario este verano, sino que lleva años haciéndose, lleva años fichando a jugadores, digamos que analizando qué le falta al equipo, incorporando a sus jugadores, muy bien pensado, muy bien formado, está dando un rendimiento fenomenal esta temporada, pero que lleva una serie de partidos, derrotas consecutivas ahora en ton 16 y eso es lo que hace un poquito peligrar que pueda seguir luchando por los cuartos de final. De hecho, esta semana tiene su partido, creo, más clave. Con estadística en mano, los jugadores más destacados de este equipo son, para empezar, James Agustin anota 12,4 puntos por partido, 6,3 rebotes y un 18,5 de valoración es lo que tiene. Le sigue de relativamente cerca, precisamente de quien hablábamos, Shved, con 18 puntos, con 4,3 asistencias y un 15,3 de valoración. Comentar también, me lo he dejado por el camino, a Tyres Rice, el segundo mejor valorado, con 14,3 puntos, con 2,6 rebotes, con 17,3 de valoración. Es el máximo anotador de su equipo y por ahí destacar también a hombres como, por ejemplo, Honeycutt, como por ejemplo Zorandreich, también destacado. Bueno, en definitiva, tiene un equipo muy completo, muy completo, con muchos jugadores que son capaces de hacer muchísimo daño. El Barça lo sabe de primera mano, pero también es cierto que el Barça fue capaz de superar al Kim Ki de forma muy contundente en la ida, por 87-70. Es decir, el Barça tiene estos objetivos, como todos los equipos cuando empiezan la segunda vuelta. El primero es ganar, el segundo es, en caso que las cosas no salgan bien, al menos no perder el Basqueta Verás, que si lo pierde sería realmente que el Barça está haciendo un partido bastante desastroso. Pero bueno, aún así, por supuesto, es importante porque insistimos, ahora mismo están empatados, 4-4, y nos sería descapellado pensar que pudiesen llegar más adelante también a un empate que pudiese decidir quién pasa y quién no pasa a la siguiente fase. Así que importante el tema del Basqueta Verás. Veremos a ver qué sucede. Rápidamente nos vamos en este caso a la Unicaja de Málaga, que por su parte tiene un partido muy complicado ante un Panathinaikos que no puede tampoco despistarse. No nos olvidemos que la Unicaja de Málaga está en un momento delicado, la verdad, bastante delicado de la temporada, con las cosas no muy claras. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero la información que nos llega desde precisamente Málaga es que se está dejando un poquito de lado la Euroliga precisamente para centrarse en la Liga. Escuchamos ahora a Joan Plaza que un poquito nos explica eso, que hay que priorizar. Vamos a escucharla. Sí, pero yo creo que estamos en un punto de la temporada donde hemos de priorizar, ¿no? Y donde todos hemos de tener claro cuáles son los partidos clave, donde hemos de apostar claramente al rojo. Y es evidente que viene un equipo con ganas de meterse lógicamente en el top 8, ¿no? Un equipo además con talento, un equipo que cuando repasábamos esta semana el partido de ida, pues fue un partido muy bueno donde tomar incluso muchas cosas para los clínicos estos que algunos hacen en verano en cuanto a seriedad, efectividad. Trabajamos muy bien muchas situaciones contra un gran equipo como los palatinaicos, tuvimos el partido en nuestras manos incluso, si os acordáis. Entonces viene hambriento, ¿no? Y nosotros estamos acumulando circunstancias anómalas de todo tipo y lo que queremos es hacer un buen partido, un partido serio que nos permita también ir recogiendo confianza y aunque tácticamente tengamos que alterar un poco la situación, porque ahora mismo ya sabéis que también Nedovic tampoco vaya a poder jugar, entonces quizá hemos de poner a jugar a Kuzminskas de dos o tener que hacer jugar a Romaric de dos, ¿no? En una situación que ya es compleja de por sí, pues no son las mejores noticias, pero yo creo que una de las cosas que demandamos todos, nosotros dentro del club, vosotros desde fuera, es competir al máximo de tus posibilidades, al máximo de tus posibilidades y es lo que vamos a intentar hacer mañana. Bueno, pues ya lo habéis escuchado al Joan Plaza, van a intentar competir al máximo de sus posibilidades, delante tendrán a un Panathinaikos que le va a la vida, un Panathinaikos que ahora mismo para ellos es absolutamente importante no perder contra un rival que tal y como están dieron las cosas se considera asequible, por mucho que nos duela, que es el Unicaja de Málaga. El Panathinaikos ahora mismo después de un inicio desastroso de top 16 es cuarto, con cinco victorias, tres derrotas, empatado con Estrella Roja y ahora lo que va a intentar es empezar a escalar posiciones, porque lo primero es estar en puestos de cuartos de final, ya lo ha conseguido, no está hecho ni mucho menos, el F es es quinto y va a querer colocarse también ahí dentro, así que cuidado con ese partido, con ese, perdón, rival, pero a partir de ahí podemos decir que hay cuatro puestos para cinco equipos, ¿no? Podemos más o menos medirlo así, descartando a Daru Safaka, mal que no sepa, también a Unicaja de Málaga y a Che Devitas de Agreb. Entonces, dicho esto, el Panathinaikos lo que quiere es ir escalando posiciones para esquivar precisamente a un CSKA o a un Madrid, veremos a ver, ¿no? CSKA que apunta muy claro, o Baskonia, no digo nada, pero CSKA que apunta muy claro a ser ese líder del Grupo F. Comentar también, comentar también que entre quien entre del Grupo F, el orden en el que estén, van a ser equipos muy buenos, eso está muy claro, con lo que poco va a tener que elegir el Panathinaikos, pero seguro va a intentar escalar lo más posible esas posiciones, sobre todo asegurarse los cuartos de final que hace dos días, pues no estaban tampoco ni siquiera claros para este conjunto, para el conjunto leno. Veremos a ver qué sucede, el partido del Unicaja de Málaga es a partir de las 8.45 y simplemente comentar el resto de encuentros que se disputan esta noche, decir que el Kim Kibars es a las 6, como he dicho, Chedevita, Zagreb, Daru, Zafaka, Dogos, un partido entre los equipos que ahora mismo están peor del Grupo F a las 7 de la tarde, el Grupo E, perdón, Unicaja de Málaga, Panathinaikos, 8.45 y atención, aquí sí me paro, partidazo, partidazo, Lokomotiv, F, de hecho es al revés, F, Lokomotiv, eso le da aún más valor porque al F no le vale otra cosa que no sea ganar, si pierde, se queda con pie y medio fuera de los cuartos de final y por tanto será un encuentro muy, muy destacado ante un Lokomotiv que está siendo la sensación del Grupo E y un poquito de todo el Top 16 junto con algún que otro equipo, así que fantástico. Vamos a ir acabando el bloque de baloncesto, comentar por otro lado que el Gran Canaria está en la siguiente fase de la Eurocop, buenas noticias para el conjunto de Aito, los de Aito perdieron en casa contra el Limón, pero la renta de la Ida en Francia se impusieron por casi 20 puntos de diferencia, les vale para seguir en la competición, su próximo rival, el Cielón Agora y esto también es noticia porque parecía que el Unix Kazan era el rival del Cielón Agora en esta fase, en la anterior, pues apuntaba a ser el favorito y sin embargo bueno, pues logró darle la vuelta a la eliminatoria y llegar a los cuartos de final. Un Cielón Agora que el Barça conoce bien porque se enfrentó con la en la fase de grupos contra ellos. La Ida se disputará el 16 de marzo en Polonia, que es miércoles, ¿de acuerdo? Así que veremos a ver qué es lo que sucede. Acabamos con una noticia agridulce, por así decirlo, que hemos sabido pues hace hace pocas horas, este mediodía y es que Raúl López colgara las botas al final de esta temporada. Raúl López, uno de los jugadores de baloncesto más grandes, más destacados desde nuestro baloncesto y por supuesto merece no sólo la mención, sino el homenaje. Hoy no, más adelante lo tendremos sin duda, pero bueno, desde aquí simplemente pues mencionar esta noticia que insisto es un poquito agridulce y todo nuestro reconocimiento hacia un grande de este deporte como es Raúl López, que va a decidir pues después también de una temporada marcada por varios problemas físicos, está ahora en el Bilbao Basket, pues dejar las botas, colgar las botas, dejar el mundo del baloncesto y seguro dedicarse, pero desde otra perspectiva, a este fantástico deporte. Ahora sí, lo que vamos a hacer nosotros es dejar el baloncesto, nos vamos al tenis. Toda la información del mundo del tenis en Crónica Deportiva. Pues vamos ya con el tenis, vamos ya con este deporte y para hablar del tenis, de este fantástico deporte tenemos a Patricia López que nos va a explicar lo más destacado, la última hora del tenis. Vamos con ello. Semana muy tranquila en el mundo del tenis. Por parte del circuito femenino hay un par de torneos que se están disputando, unos en Kuala Lumpur y otros en Monterrey. Sin embargo, las primeras espadas del tenis femenino español, hablamos de Garbine Muguruza y Carla Suárez, no están disputando hasta el momento ningún torneo. Lo que están haciendo es descansar y preparar su puesta a punto de cara al Premier Mandatory de Indian Wells, que arranca el próximo lunes, y que es un torneo bastante interesante. Es uno de los mejores torneos del año con permiso de los torneos Grand Slam. Por parte del circuito masculino no hay ningún torneo que se esté disputando. Los tenistas lo que están haciendo es prepararse con sus respectivos equipos nacionales para la primera fase de la Copa Davis. Eso significa que casi todos están centrados con sus respectivas selecciones. Hablemos de una eliminatoria muy interesante que se jugará el próximo fin de semana. Hablemos del duelo entre Gran Bretaña, vigente campeona de la Copa Davis, y por otro lado Japón. Tenemos un duelo muy muy interesante porque Andy Murray jugará con Inglaterra, mientras que Kei Nishikori lo hará con Japón. Esto significa que tendremos ahí un duelo entre dos tenistas situados en el top ten del ranking ATP. Por otro lado, Suiza tiene un acuerdo muy importante. Suiza deberá tratar de superar la eliminatoria sin Roger Federer, que no está disponible para jugar la primera ronda de la Copa Davis. Lo harán con Stan Wawrinka como el líder del equipo, un equipo que se espera llegue bastante lejos en esta eliminatoria y en esta Copa Davis 2016. Por otro lado, tendríamos que hablar de Francia. Francia va con sus mejores tenistas y se mide a Canadá. La favorita es Francia porque cuenta con cuatro tenistas situados entre las primeras 20 posiciones del ranking. Y habría que hablar también de Serbia. Serbia contará con Novak Djokovic, que regresa a las pistas después de su infección en el ojo, que le impidió jugar el ATP de Dubai en cuartos de final. Esto es todo por parte del mundo del tenis. Para más información, consulte al planetadeporte.es. Bueno, pues ya habéis escuchado a Patricia. Esto es todo respecto al mundo del tenis. La información que nos aporta el apunte informativo de Patricia sobre tenis. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de ciclismo. Planetadeporte.es. Una pausa y volvemos enseguida. Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest. Inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos. No dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com. Pues vamos con el ciclismo. Vamos con nuestro experto en la materia, Carlas Farrés, porque esta semana han arrancado los mundiales de pista cubierta. ¿Qué nos trae Carlas Farrés? Nos lo explica enseguida. Desde el día de ayer hasta el próximo domingo se disputan en Londres los mundiales de ciclismo en la modalidad de pista. Una modalidad que seguramente la gran mayoría no conoce o no le atrae o directamente no sigue porque no es una competición que veamos primero a menudo ni tampoco demasiado por la televisión. Pero hay que destacar algunos de los nombres que sí que van a disputar este mundial de ciclismo. Uno, por ejemplo, es Mark Cavendish. El corredor, el sprinter, el hombre de la isla de Man, temporada cambiado de conjuntes, va a estar en el Dimension Data. Realmente es uno de los favoritos en alguna de las pruebas. También tenemos que hablar de Sir Bradley Wiggins, el campeón olímpico de Contralor, también campeón en la edición del año 2012 del Tour de Francia. También es una de las grandes opciones de la delegación británica, una de las más numerosas y una de las más importantes en estos mundiales de ciclismo. Competirán con él hombres de la talla como Elia Viviani, que ayer ya lo vimos en acción en la primera jornada, como Cameron Meyer, el australiano que también participa en carreras más de ruta. O, por ejemplo, el actual campeón del mundo en Contralor, el bielorrusa Basil Kirienka, también va a estar presente en esta competición. Atención también a la categoría femenina. Gran Bretaña es una de las grandes especialistas, pero no solo Gran Bretaña se va a llevar todas las medallas sin ningún tipo de duda, sino que también hay otras selecciones. La australiana, por ejemplo, en línea general, es una selección que se desenvuelve bastante bien en este tipo de competiciones y en este tipo de modalidad en el mundo del ciclismo. En parte de la delegación española, pues ayer ya tuvimos la primera, digamos, sorpresa, porque uno de los corredores que estuvo realmente luchando en una de las primeras pruebas que encontramos, que tomamos ayer, Sebastián Mora logró el oro en la modalidad de Scratch. Era una modelera que realmente no le es favorable, pero participó y sorprendió a todo el mundo llevándose la primera medalla de oro y dando el primer metal a la delegación española. De los nombres más conocidos, de los nombres que tienen más aspiraciones, tenemos que hablar de Albert Torres y el propio Sebastián Mora en una de las parejas que completaran. Y también Eloy Teruel es otro de los importantes. Torres y Mora competirán en la prueba de Madison, en donde ya fueron campeones del mundo en 2014 y subcampeón en 2013, además de cuarto en 2015. Por otro lado, hablábamos de este otro nombre, como es Eloy Teruel. En la categoría femenina tenemos a Leire Olaverría, campeona de campeona o bronce en unos Juegos Olímpicos, también en un mundial que también participará en varias de las competiciones. Y también en categoría femenina parece una de las más propensas a que pueda conseguir una medalla. Así que quien quiera seguir estos mundiales de ciclismo en pista, lo puede hacer cada día a través de planetadeporte.es. Allí tendréis el directo y los horarios para seguir cada una de las pruebas que se desarrollarán hasta el próximo domingo. Muy bien, pues muchísimas gracias a Carlos Farros por traernos esa información y con eso acabamos el programa de hoy, porque no nos da tiempo para más. Tenemos pendiente el asunto de Grecia, no me olvido el asunto de, lo hemos comentado en el bloque de introducción, por eso lo digo, de que el fútbol griego vuelve a ser noticia por sus disturbios, no nos gusta en absoluto, pero así es, ahí se tuvo que suspender un partido de la Copa Griega. Hoy analizaremos un poquito más este asunto y mañana os traeremos un reportaje sobre este tema, sobre cómo está intentando cambiar el fútbol griego precisamente para acabar con esta polémica. No nos olvidemos que hace un año el fútbol griego separó la liga precisamente porque el gobierno de Cipras lo que quería era empezar a promover medidas de seguridad, de acabar con los radicales en los terrenos de juego, de acabar con las bengalas de cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy valoraremos nosotros aquí y mañana para vosotros cómo se están sintiendo allí en Grecia esas medidas que se supone que se impusieron en su momento para acabar con la violencia en Grecia, en los terrenos de juego, en los campos. Así que bueno, mañana eso en Crónica Deportiva y como siempre mucho más. Gracias a los oyentes, gracias a nuestro técnico Adán y gracias por supuesto a los patrocinadores. Volvemos mañana a partir de las 3 con mucho más Crónica Deportiva. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Crónica Deportiva, el programa de sobremesa de Planetadeporte.es. Hoy es jueves, es jueves 3 de marzo y tenemos un programa como es habitual cargado de información, cargado de deporte, cargado de fútbol, cargado de baloncesto, de ciclismo, de tenis. Hoy tenemos un poquito de todo como insistimos ya es habitual. Vamos a arrancar como siempre con el análisis de lo que vamos a hablar hoy, de todo aquello que vamos a tocar durante los siguientes 55 minutos en fútbol. Hablaremos por supuesto de la jornada de Liga, una jornada que de momento podemos decir está siendo bastante previsible. Luego lo comentaremos, hoy le toca el turno al FC Barcelona, no es el único equipo que juega. También el Espanyol lo hará contra el Betis y por supuesto también el Sporting de Gijón jugará contra el Granada y el Barça contra el Rayo, que no lo he dicho y también es importante. Hablaremos también de los partidos de ayer, de Ángel María Villar como nombre propio, porque atención, solo necesitaba ganar, sino que además necesitaba ganar y bien. ¿Lo consiguió? Pues se lo preguntamos a Paul Valladbo, nuestro colaborador. Esto es lo que nos dice. Sí y no. A ver, por la parte de ganar, está claro que Madrid consiguió los tres puntos al final del partido. 1-1-3, incluso el resultado podríamos considerarlo relativamente abultado. Lo que pasa es que, claro, el partido del Real Madrid a nivel de juego es muy, muy pobre. No existieron las buenas sensaciones en ningún momento del partido. De hecho, el Levante empezó muy bien y si no le puso en más problemas aún al Real Madrid fue por la falta de calidad individual de los jugadores. Rubí está haciendo un trabajo excelente. Si al final de temporada, con lo que tiene en la plantilla, consigue salvar la categoría, creo que se demostrará, lo decía ayer por redes sociales, creo que se demostrará que el nivel actual de la Liga PPVA viene más por los entrenadores que no por los jugadores. Pero el Real Madrid, vamos, que en ningún momento James tuvo un partido horrible, estuvo cero en el campo, ni se entregó. No es ya que tengas un peor, un mejor día. Empezamos. Esto es Crónica Deportiva. Estás escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país. Pues ya estamos aquí, ya estamos de nuevo en Crónica Deportiva. Un programa más, un jueves más, analizando toda la actualidad del mundo del deporte. Del mundo del deporte y lo hacemos, como siempre, empezamos con el fútbol y aquello que nos ha dejado este magnífico deporte. Empezamos con la actualidad del fútbol, con el repaso de los partidos que se disputaron ayer. Lo hacemos, como no, con el Real Madrid, que superó al Levante por un gol a tres y sumó tres puntos importantísimos. No para la Liga, ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, sino para su tranquilidad personal, es decir, la tranquilidad del club y para permitir que la semana vaya más o menos bien después de aún la resaca del derbi, que aún está en la cabeza de muchos seguidores del Real Madrid. Ayer lo dijimos, el Real Madrid, según el diario AS, quiere ser el próximo presidente de la UEFA y va a intentar conseguirlo. Veremos a ver si puede o qué posibilidades, mejor dicho, tiene. Nos iremos al baloncesto porque hoy tenemos que hablar de Euroliga. Ayer jugó el Real Madrid, lo hizo sin demasiada suerte, perdió contra el CSK y hoy le toca el turno tanto al FC Barcelona como al Unicaja. Comentaremos sus probabilidades de llegar a la siguiente fase y lo importante que son estos encuentros. Además, nos iremos a hablar de Eurocop, por supuesto, porque ayer tuvimos la buena noticia de que el Gran Canaria es equipo de cuartos de final, tal y como preveíamos por otro lado, y haremos incluso de un nombre propio, Raúl López. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy ha anunciado que se retirará a final de temporada y porque, como todo grande en el mundo, en este caso del baloncesto, merece nuestro pequeño homenaje. En tenis hablaremos con Patricia López, nuestra experta, y en ciclismo tenemos mundiales de pista cubierta. Contaremos con la colaboración de Carlas Farrés. Como siempre también, hoy le dedicaremos un ratito a algo que en este caso no nos gusta y es la violencia en el fútbol. Ayer volvimos a escuchar esas dos palabras juntas y lo hicimos en Grecia. Luego lo comentamos. Ahora sí. Es que simplemente la actitud del jugador no fue la adecuada en ningún momento. Cristiano, más allá del penalti, las pocas que tuvo las falló. Lo mejor del Madrid, sin ninguna duda, fue Lucas Vázquez y Casemiro. Casemiro hizo un muy buen partido, sin embargo, su inclusión en el centro del campo evitó que el Real Madrid pudiera tener buenas sensaciones, dejar un juego más o menos fluido y constante. En ningún momento se dio así. Muchas pérdidas de balón, muy poca velocidad de bola a la hora de mover de un lado a otro del campo, creo que Lucas Vázquez ya digo, creo que fue el que salvó, entre comillas, al Real Madrid por esa banda derecha. Fue un infierno para los jugadores del Levante. Y más allá de esto, ya digo, Madrid no estuvo bien en defensa, tampoco en el gol, Casemiro, tampoco sabemos exactamente lo que hace, que se tira al suelo de forma totalmente innecesaria. Bueno, yo creo que el Real Madrid no tuvo un buen partido, ni mucho menos. Si ganó fue por calidad y porque el Levante tiene peores jugadores, por decirlo de alguna manera. Pero, vamos, este no debería ser el Real Madrid que deberíamos ver en los próximos partidos. Ya se han visto muchas quejas.